Buenas noticias para Villavicencio. En el marco de la Feria Maloca 2013, el consultor Roberto Pombo ha estado en la ciudad de Villavicencio dictando una importante conferencia sobre el desarrollo de la ciudad. Doctor Pombo, bienvenido. ¿En qué consiste? Muchas gracias, muy amable por esta entrevista. Pues yo creo que Villavicencio en este momento está afrentando enormes retos, unos retos muy interesantes y muy apasionantes. Si bien Villavicencio tiene de por sí unas grandes deficiencias, la migración y toda la avalancha que genera el boom petrolero va a causar todavía unas nuevas demandas por servicios, unas nuevas demandas para satisfacer unas necesidades y los recursos del municipio no alcanzan a sufragarlas. Por eso el gobierno de la ciudad, ese programa de gobierno con el cual salió elegido el alcalde Juan Guillermo Zulaga, que tiene una amplia mayoría, está devolviéndole la institucionalidad y la gobernabilidad al municipio para afrontar con mucha imaginación y mucha creatividad un programa, no solamente un POT, sino todo un programa de participación de la comunidad para que pueda en poco tiempo resolver todas estas necesidades. Innumerables sugerencias han surgido en desarrollo de Malocas 2013. Gobierno de la ciudad trabajando para usted 24 horas al día. Informó Héctor Manuel Ramírez Altoro. Gracias por ver el video.